Si usted llega a la Catedral de San Silvio, el General se encontrará con que todas las imágenes están cubiertas. Además, durante las Eucaristías no se realizan ciertos actos. En SN Sur Noticias nos dimos a la tarea de investigar y con ayuda del Obispo Emérito, Monseñor Hugo Barrantes, aclararemos algunas de ellas. ¿Por qué se cubren las imágenes? Eso de tapar imágenes y color morado es esa parte de muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Eso nos recuerda el pecado que tenemos, la ceguera que tenemos, que nos llevó a matar a Dios, si se puede decir. ¿Verdad? Entonces, es el aspecto penitencial. Yo tengo que morir. Y en mí tiene que morir el orgullo y el pecado para resubitar. Pero lo más importante es que luego quitamos todo eso y aparece Cristo resubitado. ¿Por qué el color morado? El color morado, entre nosotros, es el color del luto. En otras culturas será otro el color. Pero usted habrá visto que el color morado es seriedad, tristeza, ¿verdad? No es fiesta. La fiesta para nosotros es el blanco, el color dorado. Las novias van de blanco, los niños de primera comunión van de blanco. El color morado es penitencia. Una etapa en la vida en que yo estoy mirándome hacia adentro. ¿Por qué no se da la paz en la Eucaristía? Porque estamos esperando la paz que va a venir de Cristo. La verdadera paz nos viene cuando Cristo resucite. Esa es la paz que ha venido al mundo. El mismo, cuando el día de la resurrección se aparece el apóstol y dice, la paz con ustedes. Entonces, la iglesia nos está recordando que la verdadera paz no es la que yo le doy al otro. Porque a veces más bien le tengo odio y voy y le doy la mano. Viene de Dios, de la resurrección. Entonces, ahora en Cuarema se suspende la paz para recordar eso. A partir del sábado santo, ¿cuál color se empieza a utilizar? El color blanco y mejor todavía es el dorado. En muchas parroquias ya tienen casullas doradas y toda la ornamentación. Y va a haber la catedral como la van a llenar de color blanco y dorado. El sábado santo transforma la catedral. Cuando yo llego el domingo, todo brilla. Cristo resucitado, la vida, color blanco. De esta manera, cada vez que observe los colores ya sabrá por qué es el cambio.